El Gobierno Regional de Lima tiene programado inaugurar el lunes 8 de julio el laboratorio de criminalística, el cual es parte de la segunda meta del proyecto de inversión de seguridad ciudadana. La ceremonia se iniciará a partir de las 4 en punto de la tarde y será presidida por el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, quien tuvo entre sus prioridades cristalizar el valioso aporte que fortalecerá las capacidades investigativas de la policía en atención al clamor de la ciudadanía que aspira con justo derecho a vivir en paz y con seguridad. El Gobierno Regional cumpliendo un proyecto de inversión pública y ya en esta oportunidad y con fecha lunes 8 del presente mes, ahora 16 horas, va a complementar la ejecución de un proyecto, Meta 2, mejoramiento de la seguridad ciudadana, con la cual pues están haciendo entrega de equipos de laboratorio de criminalística, que va a ser muy importante para el trabajo del sistema de investigación criminal. Los ambientes fueron acondicionados en el segundo nivel del Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia. De PICAJ, Policía Nacional del Perú, Huacho Guaura, se contará con áreas de identificación, escena del crimen, balística y grafotecnia. El Coronel, Policía Nacional del Perú, Leóncio Tullar Ríos, Secretario Técnico Regional de Seguridad Ciudadana, sostuvo que los equipos de Última Tecnología fortalecerán la labor de investigación policial. Los proyectos criminalísticos la van a realizar en la ciudad de Huacho, ya no van a tener que estar viajando al personal policial al Laboratorio Central de Lima, ya van a tener a la mano una gran parte de equipos. El gobernador, el general Echavarría, está muy preocupado en este tema de la seguridad ciudadana, constantemente hace presente su apoyo total e íntegro al apoyo a los entes encargados de la seguridad ciudadana, a los actores de la seguridad ciudadana.